Hola, buenos días, mi nombre es Alfonso Martínez Puche, llevo 30 años en la compañía y actualmente en la división de Oil & Gas como vendedor de repuestos y servicios. Bueno, para mí GECOLSA es como mi segundo hogar. Aquí en todo este recorrido que llevo he tenido la suerte de tener compañeros y amigos y todas las vivencias que se tienen a lo largo de tantos años, tantas cosas buenas como malas. El más guau de todos, sin duda alguna, fue la felicidad de haber sido aceptado en la empresa como ingeniero de servicio y que posteriormente en la noche nació mi hija sobre las 9.40 de la noche. En cuanto a los valores que maneja la compañía, de alguna forma todos los he vivido, los he sentido, pero hoy en día me quedo con el trabajo en equipo. Desde que estamos en la división de Oil & Gas, esa ha sido nuestra premisa principal y diría que los logros que hemos conseguido como división son basados en que hemos trabajado como un gran equipo. ¿Qué le recomendaría yo a las nuevas generaciones que llegan a la compañía? Pues básicamente creo que todo se basa en el amor que se tenga por el trabajo. Mientras seamos fieles a esa premisa, van a durar todo el tiempo que quieras llamando a ese curso.